sin cargos. Uno, ocho, seis, seis, cuatro, siete, seis, once, dieciséis, desde los Estados Unidos. Sol. Sol, la más interactiva. Cuatro de la tarde, es su turno. Va a pedirme a usted, buenas tardes. Buenas tardes. Diga usted. El todo es ciento seis punto cinco. A la orden, a la hora, adelante. Adelante. Ah, bueno, mira, le habla el doctor William Gutiérrez. Yo la semana, el día 16 de septiembre, vi una conferencia en el botánico. Sí. Los orígenes, control y uso de la alga Sargazo, un SP. Yo fui profesor en el oritario, fui su director del INDOTE. ¿Me gustaría darle algunas opiniones técnicas? Adelante. Le escuchamos, adelante. Te voy a hacer una premisa para usted. No, no, adelante. Le escuchamos, adelante. A ver, yo creo que el oriente de Hilaria, no vamos a hablar mucho de eso, porque eso se sabe que ha venido una parte del Mar de los Sargazos, otra parte se ha enriquecido sobre la ría con las corrientes del Brasil, con la Amazonas, con el Euroninoco, con las cenizas volcánicas, cenizas de desierto, todo eso ha fertilizado el calentamiento global. Pero lo más importante ahora, mira, yo hice un estudio de toda la costa, desde el principio de septiembre hasta allí, porque chicas, que me grabaron y salieron al programa de esta pente. Pero oye, lo que hay que hacer ahora mismo, que es la urgencia, es que el Estado, se ocupe, junto con los hoteleros y junto con las comunidades y las alcaldías locales, de la sacar, la sarga, transportarla y depositarla. Mira, la larga es un desorden lo que se está haciendo en las playas, están destruyendo las playas, están las dunas incipientes, las están destruyendo. Donde hay más que 20 grados de inclinación, hay que sacarlo con herramientas livianas, o sea, entiéndase, ratrillos, ratrillos de dientes, ratrillos plásticos y cenizas de arena, porque se estima... ¿Y lo estás haciendo con equipos pesados? Se estima, te voy a hablar del equipo pesado, se estima que por cada 100 libras de sargazo que tú salgas en la playa, se da 20 libras de arena. O sea, que están destruyendo las playas. Ayer ya la tuna de las todas las zonas de Hamaca, o sea, de este o este, están desaparecidas. Bueno, mire, muchísimas gracias. Vamos a tratar de coordinar para que usted pueda venir. Buenas informaciones. No se vaya de la línea, un momentito. Buenas. Un momentito. Está ahí, ya la tiene, Lea. Ahí. Pero está ahí. Cristian. Ahí está la línea. Está abajo. Sí, está abajo. Ay, tecnología. Está abajo. Cualquier cosa yo estoy aquí. Está abajo. Bueno, nos vamos con las llamadas. Buenas tardes, dígame usted. Buenas tardes, Cristian. ¡Ey! Buenas tardes, equipo. ¿Cómo estamos, hermano? ¿Tú nos saluda, Arsenio? Arsenio. Pablo, Pablo, te estoy saludando, Pablo. Sí, saluda, Vale. Te estoy saludando, hermano. Te vamos a escuchar. Adelante, Valor. Pablo, que sigan respetándose los acuerdos que se han hecho en el partido de la liberación dominicana. Que se les respete el acuerdo al presidente Leonel Fernández. Y creo en Lidio Calé. ¡Lidio! ¡Lidio! Buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? Cristian, ¿cómo están? Muy bien. Saludos. Yo soy la señora que llamó ayer para la denuncia del Politécnico Simón Alonso. Ah, adelante. Hoy, hoy sí. Y acúsenos. No, no se preocupe. Lo escuchamos. Mi nombre es María Guzmán. Yo tengo mi hijo y una sobrina estudiando ahí en el Politécnico. Nosotros ya no vivimos en ni vivienda. El Politécnico tiene desde el año pasado, el año pasado escolar, en abril específicamente, que se dañó el transformador. Y no lo han arreglado todavía. ¡Wow! Entonces, la respuesta que le dan a los papás, a los maestros y a los mismos alumnos es que la Secretaría lo mandó a arreglar. Lo mandó a hacer. Es una publicación que hay que hacer. Yo tengo que estar investigando que los transformadores no se mandan a hacer. Se va y pasa y compra uno. Ya hemos dicho que podemos hacer actividades y lo que necesitan es el dinero. ¿Por qué los muchachos no están llevando un horario de clase fijo? Ellos prenden la planta dos horas al día. Un Politécnico tiene un 80% de la clase que es práctica. O sea, lo que están dando electrónica, el taller y eso. O sea, están dando clases. Cuando prenden la planta, dejan la clase que le estén dando, la que sea, y se mandan corriendo a los talleres para aprovechar esas dos horas. ¿Cómo se llama el Politécnico, señora? El Simón Orozco que está en vivienda. Realmente nosotros no sabemos cómo se están haciendo los estudiantes de la noche, que están recibiendo clases. Tenemos el destacamento que está ahí al lado, que no hace nada. No hace nada y lo que dice que lo mandaron, que el secretario lo mandó a hacer. Pero es posible que el ministro de Educación no se haya enterado de esa situación, ¿no? Exactamente, esa es la idea. ¿Por qué no llaman ustedes la atención? ¿Por qué no hacen algún... No, no están llamándolo. Eso es lo que estamos haciendo. Lo escucho en la tarde, dame a aprovechar al programa de Cristian. Y a ver si nos pueden ayudar con eso. Porque entonces el ministro le está diciendo que nos van a tener vacaciones en diciembre. El único día que le van a dar de vacaciones es el 25, el día primero, y van a seguir corridos para poder completar las horas de clase. Y los estudiantes realmente no tienen la culpa de la situación que está manejando el Politécnico. Y también el calendario escolar no permite eso. Hay un calendario escolar para todos los colegios y escuelas de la República Dominicana que hay que respetar. ¿Los muchos le están amenazando directamente desde la dirección? No, hay que darle su vacaciones. Vamos a darle seguimiento. Señora, yo no me refiero a quemar... Yo no me refiero a quemar gomas ni a hacer una huelga en esa comunidad. Yo me refiero a una cosa novedosa, quizás ser una cadena humana integrada por los estudiantes y sus familiares. Para llamar la atención y provocar... Estamos acercados a la dirección, buscando que se pueda hacer alguna actividad profunda. Señora, una pregunta. No, no, no. Es que el profundo es quitarle al gobierno, a EDESUR, al Ministerio de Educación, su responsabilidad. Entonces, la protesta es lo que más vale. Ahora le pregunto, ¿qué le ha dicho EDESTE? Porque aunque el transformador sirve a un espacio escolar, es responsabilidad de EDESTE. Porque eso es un alumbrado y es la luz pública. Ellos se dijeron que la Secretaría directamente tenía que encargarse de la situación. Y la Secretaría... Y eso es mentira, ¿eh? Y eso es mentira, ¿eh? Señora Guzmán, gracias por su aporte. Vamos a dar seguimiento a este tema, ¿eh? Sí, yo voy a dar seguimiento. Gracias. Es importante ese aporte. Dame. Cambio y fuera, Mauricio. Yo no entiendo.